Bueno, vamos a que te rompo el resto. ¡Vamos! Mi stomach feels like an empty pit. ¿Qué es lo que vale para cocinar? ¿Qué es lo que vale para cocinar? ¿Qué es lo que vale para cocinar? No, no me voy a dejar. No puedo detener todavía. ¿Cuánto peso yo voy a hacer? Bastante. A ver cómo está el exterior. Aunque sonaba que estaba mal. A ver cómo está el exterior. Aunque sonaba que estaba mal. No. 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 Estoy tomando comida, espero no acabar saliendo comida. Uy, mira, está super bien. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? Any idea why all the cars are stalled and left behind? They all stopped running. People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished. But you'll have to live with what remains. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels... strange. And empty. The quakes changed everything here, years ago. Great Bear's back was broken. And it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just... a storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be... back to normal. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise lost. It's a town of the old world. Discarded. Left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. I'm not sure you'll find any friends here. I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Many people have passed. All have gone into the town. I haven't seen any come back. Go safely. And good luck to you. I hope you find what you're looking for. Let's go. Let's go. Let's get to the cab. Let's go. Let's go. Let's go. It's a second to the cab. Let's go, let's go. Let's go. en el cual voy a comer algo para poder recuperar salud no son muy interesantes igual sí que debería tirar de la fiesta igual sí que debería tirar de la fiesta vale la cuerda no 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 ¿Sacado de dormir? No sé si queda bien en la categoría que debería estar. Pues... creo que no tengo un sacado a dormir. Solo llueve. El peso está desmedido del todo. Vale. Comida por peso. El agua pasa una burrada. Luego los siguientes. Pero eso va para la señora. Bebidas. Y otra bebida más. Con eso bajo medio kilo. Lo que voy a hacer es que no me queda otra. Voy a soltar. Voy a soltar... Cinco. Ay, aparece que puedo agotar el suelo. No sé si. Ahora que todo lo entiendo. Vale. Ropa. Los colectinos no me van a aportar nada. Pues... Los voy a soltar. Y esto también. Lo descargamos. Voy a descargar. El agua es excesivo. Voy a guardar. Posee los lobos. y a ver si consigo llegar a las señoras sin que me ataque sería lo ideal y 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 Vale, voy a empezar primero Por esto Vale A continuación Las latas De los... Vale Ahí está En la vuelta Un hombre La mano Lleses, la cara Y un vestido Un poco No es como nadie de Milten. La mayoría de los escuelos han ido. O murieron. Soy el único que hay. El único que de los antiguos. El viejo del lado de la ciudad. Methuselah. Dijo que había visto otras personas. Pasando hacia Milten. Otros escuelos? Sí, es posible. ¿Dónde estarían? Quizá mi amigo estaba con ellos. Si fueran extranjeros, podrían estar en la casa de la escuela. En los meses después de los escuelos, la gente se encarga allí para la calma de la escuela. El viejo extranjeros que llegara a Milten podrían estar allí la noche. Si tu amigo llegara a Milten, la probabilidad de que se acabara allí. ¿Verdad? 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 que podría ayudarme a encontrar mi amigo. Estoy en la noche en esa noche, a la luz howling. Voces passingando por la ciudad. Puedo escucharlas, justo fuera de la venta. Está lleno, pero la voz es cari. Están llenando. Su voz, se pasará por la ciudad. Ella está corriendo. Ella está sola, llamando a ayuda. Pero nadie viene. ¿Por qué no alguien ayudó? Sí. ¿Por qué no? Ellos deberían haber... Ellos deberían haber encontrado antes de que era demasiado tarde. ¿Alguna otra cosa que se recuerda puede ayudar? Ellos dicen que llegaron de la ciudad. ¿Qué de la ciudad? La única camino de Miltón. La única camino de la montaña. Es la única camino que pudiera haber ido. ¿Por qué no hubiera... Algo de Miltón. ¿Por qué no hubiera dar la luz? ¿Por qué no hubiera haber ido? Se ha gastado un poco de estos, solo para comprar al lado, que lo llevo, que luego me pondrá la caja. ¡Gracias! 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 Pues vale Bueno, voy a cocinar los tres y luego sigo ganando Vale Y con este Tango Me quedan los apósitos Y los apósitos de líquen Vale, los apósitos Me falta más líquen Y lo de las setas, pues aquí van las setas Vale Seguro un poco de cajón Vale 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 Vale, deberíamos empezar por explorar el puente ese Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Fijo, fijo No se me deja de mirar, ¿eh? No parece que explotaste ¡Suscríbete! 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 ¡No veo nada! ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a hacer un capación! Ehm... Ehm... ¡Esta es la parte del final, entiendo! Por aquí no hay hue... ... ¡Vale! La iglesia, si no pasa en esta posición, podría que pase en otro, porque no has caminado ahora, se verá, se habría parado. Bueno, guardemos por si acaso, que seguro que hace fresquete. Ya, y ahora, ah, estoy casi en taro ya, perfecto. ¡Suscríbete al canal! Estoy pensando, que igual en Youtube no se ve bien esto, vamos a subir un poco el brillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Looks like a new day is dawning! Ah, es un río, ¿eh? No sé si voy comiendo un poco. Sé que es contaminar, pero creo que me sobra con un malato. No, 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 no. I can't feel my hands. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Now, to find that secret stash. Ah-ha, here it is. Hope I can still eat this. Oh. A lot of this. Vale, pues vamos a dejar aquí.